Hola, saludo cordial para usted y todos los televidentes. Mucha atención que en los próximos días se podría dar a conocer nuevos nombres de presuntos responsables dentro de este hecho de corrupción que tanto ha afectado al país. Se trata del cartel de la hemofilia en el departamento de Córdoba. Al respecto, José Miguel Char, quien es el Contralor Delegado de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. Pues hasta el momento en el auto de apertura e imputación se encuentran vinculados unos funcionarios públicos y unos particulares que ejercieron gestión fiscal o presuntamente ejercieron gestión fiscal y en esta etapa de la diligencia en el estado en que se encuentra el proceso se encuentran rindiendo los descargos. Estamos respetando el debido proceso y en el momento en que ya el despacho tome una decisión pues se sabrá a todo, ya se notificará. Por este escándalo del cartel de la hemofilia se pagaron más de 50 mil millones de pesos por pacientes hemofílicos inexistentes en la administración del exgobernador Alejandro Leónz. La fiscalía en enero anunció que imputará cargos al actual gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, quien tendrá que responder por su presunta participación como responsable de los delitos por peculado y concierto para delinquir. Desde el occidente de la capital colombiana, sede de la Contraloría General de la República, informó Edwin Suá.